Presadores de servicios turísticos de Playa Boca del Río Cruz Grande invitan al tercer festival de camisetas mojadas este 16 de abril en punto de las 5 de la tarde, en donde también se elegirá al chico y chica más sexy, Víctor Alfonso Osuna Bárcenas, señaló que habrá muchas sorpresas e invita a que disfruten de la franja de arena en esas vacaciones de Semana Santa. Amigos como pueden ver como cada año lo hacemos en los días sábados de glorias, ahora los toca el día 16 de abril sábado de glorias, son correalmente invitados, las puertas están abiertas, como miran vamos a tener un concurso de camisetas mojadas de chicos y chicas, ustedes serán parte del jurado, va a estar clon norteño a Dinastía Gómez y el DJ. En Playa Boca del Río un lugar turístico religioso, en donde podrán visitar al niño dios Manuelito y disfrutar de su rica gastronomía en pescados y mariscos. Un platillo muy delicioso de marisco como pueden ser ceviche, micheladas, piñas coladas, pescado a la talla, a la diabla, al mojo, lo que gusten aquí tenemos también. Playa Boca del Río se localiza a una hora con 40 minutos del puerto de Acapulco y a 20 minutos de la cabecera municipal de Florenzo Villarreal. Víctor Manzanares, RTG Noticias.